Y hola que tal gente de YouTube, el día de hoy vengo con una nueva noticia de Hale Escalation. Dark Horse ya publicó oficialmente la sinopsis de Hale Escalation número 7. Recordemos que esta serie de cómics está compuesta de varios arcos argumentales. Cada arco argumental constará de 3 números. Ahora que el número 7 ha sido revelado ya nos da una breve introducción de lo que podemos esperar ver en el tercer arco argumental de esta serie. La sinopsis de este número es la siguiente. La caída de New Phoenix. 8 meses atrás, un ataque a la tierra dejó 7 millones de muertos, incluida la familia del Spartan Gabriel Thorn. Ahora la ciudad ha dejado de estar en cuarentena y Thorn vuelve a casa para ver lo que queda de ella y el papel que tuvo el jefe maestro durante dicho ataque. Ahora que Thorn está buscando más información acerca del caso, es probable que encuentre información clasificada acerca del paradero del jefe maestro, así como lo logró Scroggs. Tal parece que cada vez irán revelando más información acerca de John en este cómic, que nos puede explicar cómo es que terminó en los desiertos de una instalación Forerunner desconocida, como pudimos apreciar en el tráiler. Parece que la aparición física del jefe en el cómic cada vez está más cerca. En unos meses sabremos qué es lo que la Oni hizo con él. Después de todo, si hay alguien que sabe la verdad absoluta sobre el ataque a la tierra, es el jefe maestro. Pero Thorn seguramente deberá descubrir dónde ha estado John en estos últimos meses. Para finalizar este video, me gustaría mencionar que tanto la portada del número 6 como la del número 7 fueron hechas por Nicolas Boubiard, también conocido como Spart. El cual actualmente se encuentra trabajando en el desarrollo de Halo Xbox One, en el ámbito artístico del juego, creando varios conceptos de arte para 343 Industries. Como dije, las últimas dos portadas fueron creadas por Spart, y de hecho si unes ambas portadas, descubrirás que se trata de dos piezas de un solo concepto de arte. Muchas personas en varios foros ya andan discutiendo la posibilidad de que se pueda tratar de un concepto de arte de Halo 5 o de algún otro proyecto de Halo. Después de todo, es muy curioso que haya sido el mismo Spart el encargado de haber diseñado ambas portadas. Yo realmente no creo que se trate de Halo 5 como tal, más sin embargo, lo que llama mi atención es la instalación Forerunner que vemos de fondo. ¿Qué bien podría ser el lugar donde la Spirit of Fire es descubierta por la UNSC Infinity? Otra curiosidad es que hay un concepto de arte de un mundo Forerunner muy similar a este, el cual aparece como portada de Halo Cryptum. Ambos conceptos de arte fueron desarrollados por Spart. Si bien no creo que el concepto de arte que están viendo en pantalla en este momento sea de Halo 5, pienso que la instalación Forerunner podría ser una futura ubicación que estaremos explorando en algún futuro juego. El nombre de esta instalación Forerunner es desconocida, más sin embargo, todo indica que es un mundo escudo. De cualquier manera, estoy seguro que no es la última vez que veremos un concepto relacionado a esta misma instalación y ya veremos si Spart sigue lanzando más ilustraciones, ya sea más piezas que complementen este mismo concepto de arte o tal vez alguno nuevo y más revelador. De cualquier manera, ustedes son los que llevan su criterio final acerca de este concepto de arte. ¿Acaso será una nueva instalación que estaremos explorando en los siguientes juegos? Deja tu opinión en los comentarios. Por ahora, esto ha sido todo de mi parte, espero que te haya gustado este video. Y antes de irme, le mando saludos a Carlos David, Jesús Alfredo, Josué David Reyes, TumTum Jr., ShadowDrag086, al igual que le mando saludos a Alex Ríos, que también acaba de cumplir años y espero que se le haya pasado muy bien. Con esto me despido y nos veremos hasta el próximo video, Spartans.